¡Suscríbete al canal! Inclusive, en muchísimas ocasiones hemos tomado decisión o hemos comprado algo al verbalizar o escuchar esta frase, notando cómo la moda termina estando en nuestras vidas de una manera inesperada. La moda tiene muchísimos significados, pero a mí me encanta el que le da a Alison Lure, donde dice que la moda es arte en movimiento. También cuenta que uno de los principales lenguajes que utilizamos los seres humanos para comunicarnos fue el de la indumentaria. Justamente, este lenguaje no verbal y ser un arte en movimiento definen a la moda como una herramienta para expresar y comunicar. He venido aquí a contarte sobre la moda, del arte a una plataforma global de negocios y relacionamiento. Cuando era niña, muy pequeña, la moda me sedujo. Y la verdad, no pude hacer la realidad como creativa o con el rol de creativa hasta después de mis 30 años. Sin embargo, incursioné en el mundo de las ventas y los negocios desde los 16. Así que relacionarme, entender el valor de la confianza, la primera impresión como un recurso y que el vestir apoya indudablemente el mensaje que quieres transmitir, no hizo imposible o difícil relacionar mi mundo corporativo con el mundo de la moda. Un estudio realizado por el Cambridge Youth Business School cuenta que la moda genera anualmente más de 300 millones de empleos, sin contar las áreas asociadas que la sustentan como la venta, la logística, el relacionamiento. Si hablamos de las marcas de alta costura, podemos denotar cómo puede influir una marca en el mundo dentro de la sociedad. Si nos referimos a la moda desde la óptica del retail, tenemos que citar a Amancio Ortega, uno de los empresarios más ricos del mundo, el creador de Zara. Él, en un relato para un libro de Clarins, contó que su idea de negocio fue la venta continua de ropa que le quedara bien a todos, a buenos precios, que se pudiera vender en todos lados y que esto sucediera cada dos semanas. Guau, fue una visión muy, muy ambiciosa. Pero él, en el mundo de la moda, comenzó como un empleado de tienda, luego emprendió, se proyectó y hoy por hoy son 6.830 tiendas a nivel mundial que Zara y 8 marcas más forman como parte de su imperio textil. Lo más importante de todo esto es que este imperio forma parte del mensaje de millones de personas que se visten a diario con esta ropa. Y es que la moda suma tanto en las sociedades que no solo permite expresar a quien la crea, sino también a quien la lleva puesta. Definitivamente, la moda es no solo un canal, sino un mensaje en sí misma. Por eso, la sociología la toma como un factor para analizar las relaciones interpersonales. Es por eso que Frédéric Godard, un sociólogo francés, indicó que la moda es un hecho social. Y nada más alejado de la realidad si analizamos la cantidad de personas y de dinero que esta industria promueve en el mundo. Actualmente, estamos en la era digital y la disrupción tecnológica. Hoy en día, una imagen dice más que mil palabras y es capaz de viajar por el mundo en cuestión de segundos. Marta Torregrosa, creadora del Consumidor de Moda, cuenta cómo la tecnología tiene un papel tan importante en el mundo de la moda, pero también dice que según la forma de vender en la actualidad, la tecnología hace parte de todo. Hoy en día, cualquier producto, bien o servicio que queremos comercializar, necesita de esta para potenciarse y exponerse. Esto me hace pensar y preguntarte, ¿acaso son robots los que hacen realidad estas campañas detrás de una pantalla? En la mayoría de los casos, la respuesta es que no. Miramos millones de personas todos los días con el desafío de comunicar un mensaje a un consumidor. Y estas personas hacen uso de la vestimenta para sustentar ese mensaje. Inclusive, como consumidores, podemos admitir que en muchas ocasiones esperamos que el mensaje sea transmitido por el entorno, la vestimenta, la decoración, y que sean capaces de decirnos algo. Estas conversaciones a mí me encantan porque denotan cómo convincentemente la moda se encuentra de una manera natural en nuestro día a día. Termina siendo una herramienta para comunicarnos y expresarnos. Y mucho más allá, suma en la vida de cada uno de nosotros. La moda tiene una bondad especial para las sociedades y para la cultura. ¿Saben cuál es? Que no necesita traducción. Es un lenguaje universal, sin importar la década generacional, el idioma, la latitud, tus creencias. Este lenguaje a mí me sedujo. Y aunque yo, por motivos económicos de mi familia, no pude estudiar diseño, me hizo creer que en algún minuto de mi vida la iba a hacer realidad. Tanto que estoy parada hoy acá, convenciéndote del potencial que esta industria representa como una plataforma para negocios y para relacionamiento. A pesar de la típica creencia que todos tenemos cuando decimos, mejor dicho, cuando dicen, y yo lo escucho, no, es que yo no tengo que ver con la moda. Yo no nací para eso, el mundo de la moda no es para mí, siendo que todos los días forma parte de tu vida. Es momento de pensar cómo genera y desarrolla inversión y relacionamiento en la industria más glamorosa del mundo. Cada vez son más las federaciones de diseñadores, semanas de la moda, eventos, diplomados, conferencias, carreras universitarias que tienen como tema central a la moda. Esto hace que las personas puedan encontrar en ella una gran plataforma para comunicarse, para relacionarse, para coincidir. La beneficencia, por muchísimo tiempo, ha sido una de las aristas en que la moda ha podido lucirse. Las grandes marcas a nivel mundial sustentan la donación a obras y a proyectos sociales que necesitan muchísimo dinero. Y eso me hace decirte hoy, orgullosamente, que no solo es una gran industria y una plataforma, sino que también se ha convertido en un vehículo para los más necesitados. La moda reciclada y el slow fashion se han convertido en una gran actividad económica para todos esos jóvenes que creen en la moda y que se atreven a intentar algo desde lo más pequeñito y para promover iniciativas que sustentan el medio ambiente y que mejoran la calidad de los procesos. La moda del arte a una plataforma global de negocios y relacionamiento es una gran realidad. Es un arte donde el consumo y las emociones se retroalimentan, entregándote una gran plataforma para comunicarte y relacionarte de una forma exponencial. Además, en un entorno de negocio que fluye y no se detiene, entrelazando mágica y realmente a distintas industrias, personas e historias que necesitaban conseguirse. Hoy vine a hablarte de la moda no solo como un gran negocio, sino desde mi experiencia y desde lo fáctico. Yo desconozco a qué te dedicas. No sé si eres abogado, consultor, economista, empresario, inversionista, científico. Lo único que sé es que todos los días de tu vida te vistes y desde ese minuto tienes mucho que ver con la moda. Está de moda, como frase, fue hoy mi punto de partida. Pero debemos admitir que esta frase ha tenido mucho que ver con decisiones y elecciones que día a día tomamos en nuestra vida. Con esto, quiero desearles un gran comienzo entre la moda y tú. Y dejarte como pregunta, ¿será ahora la moda una plataforma de relacionamiento para ti? Muchísimas gracias. Aplausos.